Amiguitos, hoy es Abra y me voy a estar para siempre en pijama. Les voy a enseñar cómo poner unas cositas navideñas. Las espoyquitas, entonces, porque todavía no tienen el bol de Navidad. ¡Vamos a ver! Les voy a enseñar el oro de Santa Claus de Jack. Porque... Y tiene la carita. Y ya me lo puse. Y les voy a enseñar ahorita las ensayas. Estas taquines, las voy a arreglar. Víralos, ahorita, les enseño. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos acabamos de levantar, como pueden ver. Aquí está ella en pijama. Y ya me hizo poner... ¡El nacimiento de Berén! ¿El qué? Nacimiento de Berén. De Jesús. También de Berén. Esto, pusimos eso ahí. Estas casitas de Coca-Cola eran de Cris. Esto, por cierto, ya me la rayó alguien. Y, bueno, aquí va a poner el nacimiento Santi. ¿Aquí? A ver. O aquí. Donde tú quieras. Estas casitas que eran de Cris. De hace mucho, mucho tiempo. Pero están... Van así como unidas. Son las que eran de Coca-Cola. Que yo amaba estas casitas. No sé si ustedes tuvieron casitas así. Yo sí era fan de ir a... ¿Mamá? ¿Cómo era? ¿La canjeabas? ¿Las comprabas? Ya no me acuerdo. Pero vean qué bonito. Trae todos estos... Ay, no se ve. Ay, esos animalitos. Miren, este... Bueno, nuestro nacimiento es de Playmobil. Y está padrísimo. Porque se me hace que es como muy original. Lo encontramos una vez en Walmart. No sé si todavía hay. Yo creo que sí hay. Pero siento que está bastante original. Y la estrella prende. Pero no encuentro la cajita para conectarlo. ¿Tiene una silla o es a tu estar o todo? ¿O solo esto? No, pues está bien. Ah, no. Sí, lleva un como pesebre. Es como una cajita. A ver, tú me... Un café. Vean el niño. Ahí está. Tú me dices, ¿cuáles son estos? No. Esta es la leña de este follito. Este es un banquito. Y este es como una mesita. Aquí está. Es este. Y se va encima. Ajá. Pero el niño Dios todavía no lo podemos poner porque no ha nacido. No. Lo podemos mientras esconder aquí para ponerlo el 25. El angelito. Este es un angelito, pero... Sí. ...no tiene las alas. Porque alguien más chiquito... Se llama Noah. Se perdió. Se llama Santi. Es Noah. Tenía unas alitas aquí. Todo súper rabia. El niño y mis uñas todavía jalurrezcas. ¿Dónde van estas? Esas van en la mesita. O sea, la mesita la podemos poner si quieres aquí. No. Falta comprar como... Yo tengo que ir a la mesita. Este es la mesita. Ajá. Y, bueno, un angelito se supone que va por aquí. Un angelito ahí mientras. Por cierto, estas casitas están padrísimas. Están unidas ahorita porque, pues, nunca ven abiertas. Pero las abres y tiene detalles padrísimos. Miren, voy a abrir esta que es como de santa. Voy a destacar que estamos en plena mudanza. Y lo encontré de pura casualidad. Vean, todo está hecho un relajo. Aquí está mi Noah en pijama. Porque es sábado y podemos estar en pijama todo el día. Mamá, ¿quiere grabar? Yo también. Mami. Ok, ok. Tú grabas. Nada más déjame... Ok, tú grabas la casita. Déjalo así. Sí. Tú graba mis manos para enseñarles la casita. Miren, les vamos a enseñar. Tú diles. Ahí se ve. Este es una casita. Ajá. Este es de santa. Sí, este es de santa. Y este es otra de santa. Ajá. A ver, graba esta porque la voy a abrir. Mira. Al dentro tienen otros muñequitos. Vamos, enfócala ahí. Vean qué bonito. Aquí va santa. Ay, piensé. Pero enséñales. Sí. Aquí va santa. Sí. Aquí está su arbolito. Sí. Aquí es donde vas y le dices, quiero un... ¿Qué? ¿Qué vas a pedir este año? Esto está padre porque es como... Sí. Déjame enseñarles. Voy a pedir... Un nacimiento de verdad. ¿Un nacimiento? ¿Eso le vas a pedir a santa? Sí. Pero ya tenéis... ¡Mami! Ay, a este le encanta bailar. Quiere una de verdad. Un nacimiento de verdad. Ay, ¿cómo creen? Miren lo que hicimos. Tenemos el reno. La casa del santo tos. Toda el santo tos. El... Pum... 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 Nacimiento de Fidel. Tiene la estrella. Y tiene el anjerito. Tiene los papás. Y todavía no nace el bebé. ¿Y dónde está escondido? Está aquí atrás. ¿Mamá? Ay, no se ve. Y aquí abajo, donde están todas estas cosas, está la chimenea. Estoy en Murralse. Esto es lo único que no puede variar. Y... La de like, suscríbete. Y... Dame la campanita de aquí abajo. Y... ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente video. Todo más. Entonces nada. Y le dañes. Nos vemos mañana. Adiós.